Bueno, hay un tiro de esquina, en 20-30 del primer tiempo, el partido 0-0, el mata al centro, se queda guardameta, se quedó el guardameta, que en forma increíble, Santiago Silva, dio un paso adelante, cayó y no pudo tocarla el conjunto del Deportivo Maldonado. Ahora busca por López, cambia de frente, está buena, después está el primero, avanza, Boston River, llega, tira, por bajo, gol, 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 gol de Boston River. Qué buena prepara por el sector de la derecha, de Ale Machado, la tocaron al medio, y con el arco prácticamente descubierto, llegó un hombre totalmente libre de marca, lo sorprendió Boston River, que en el contragolpe le resulta letal. Viena, buena, buena, buena definición del 22, Alexander Machado con arco descubierto, es el primero para Boston River, da la nota, en la fecha 10 del campeonato de apertura, Boston 1 a los 21-30, Deportivo Maldonado 0. Bueno, una muy buena pelota, un contragolpe rapidísimo, transición, defensa, ataque brutal, por parte del equipo de Boston River, una pelota bien puesta para un Alexander Machado, que apareció solo por el corazón del área, perfectamente habilitado, buena jugada de Alberti, eh, porque acá hay una muy buena jugada de Alberti, haciendo una apertura bárbara para la trepada de un hombre Boston River, apareció Machado por el centro del área, que en posición de número 9, para que Boston, que no la pasaba bien, se ponga en ventaja en Trinidad, gana el sastre 1 a 0. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay, respira Cristal. Se viene, está el segundo, eh, llegó, tiró, gol, 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 gol del Deportivo Maldonado, robaron la pelota, se la llevaron por el medio, abrieron contra la izquierda, y con el arco ha descubierto a Boston River, que metió tres para definir, contra uno solo que defiende, marca, yo diría que encierran el partido, a falta de once para el final. Señores, otra vez una pelota larga puesta a espalda de todos los zagueros, llegaron tres hombres de Boston River, contra uno solo Deportivo Maldonado, José Alberti pone el segundo tanto, para darle cifras para mí definitivas al marcador. Cuando Deportivo Maldonado tuvo la oportunidad de empatarlo, no pudo, y cuando el sastre ya estaba prácticamente que rendido en el campo de juego, aparece otra contragolpe. Martín Fernández, que ingresó en el segundo tiempo, le da el 2 a 0 a este conjunto sastre, un contragolpe letal para liquidar, a mi entender, este compromiso. Es otro golazo de Super Fútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal.